Infórmate, Mijín. ¿Qué más Mijines cómo están? Hoy les traigo un nuevo video, de Kikeyhaf y Charito, primer show en vivo. Kikeyhaf, amaneció muy feliz, pero sorprendido por las barbaridades que hablaron los candidatos a la presidencia, después del debate que tuvieron no saben por quién votar, ya que ninguno está en la capacidad de dirigir o gobernar un país, pero eso no es todo, la felicidad de Kikeyhaf es que por fin le aprobaron la visa, por lo tanto su gira está confirmada para este fin de semana. Hermanos ecuatorianos que residen por allá, por la Yoni, por la YUSA, por los United States, este humilde servidor estará por allá, este viernes mismo, viernes 18, voy a estar en Chicago, el sábado en Minneapolis y el domingo en New Haven, ya les estaré diciendo las fechas de la siguiente semana de agosto, pero 100% confirmado, así que ahí nos vemos. Está tan emocionado por ir a cantar su nueva canción por los Estados Unidos, además les estará llevando muchos regalitos y sorpresas, entre las cosas que va a regalar llevará a Traguito. Ahorita que me doy cuenta, yo no voy a votar, las votaciones son este 20, yo voy a estar en Estados Unidos, así que es la primera vez en la vida que creo que no voy a votar, así que ya nada, quedo en sus manos. Ya que Kiki Haft no estará en las votaciones este fin de semana, quiso aprovechar para saber por quiénes vamos a votar, puse una encuesta con todos los candidatos, veamos quién gana, pero todos debemos votar conscientemente pensando en el bienestar del país. Más probables de que ganen, así que por quién ustedes van a votar, vamos a ver quién gana aquí en mis humildes encuestas de Instagram. Cambiando de tema, el domingo 13 de agosto tuvo su primera presentación junto a Charito, la joya del Ecuador, en Vulcano Park. La entrada fue gratuita para que todos puedan escuchar por primera vez en vivo la nueva artista, la voz de Charito. Gracias al apoyo de Kiki Haft, y más del pueblo que está apoyando a Charito, por fin está cumpliendo su sueño de ser una gran artista, con su corta edad lo está logrando, su primera presentación fue todo un éxito. La felicidad de Charito realmente no tiene comparación, además siempre está en compañía de su familia, también su padre está feliz ya que por fin le pusieron su prótesis en su pierna, felicidades a Charito y sus logros. Charito jamás pensó que hasta los niños y niñas disfrutarían de sus canciones, fueron los que más estaban emocionados de escucharla, pero Charito estaba muy nerviosa. Una bulla para Charito para que se le vayan los merdos. Charito jamás pensó que hasta los niños y niñas disfrutaban de sus canciones, Continuaron con sus canciones, allá segunda que cantaron también estuvo muy bonita, son una de las primeras canciones que escuchamos de Charito cuando cantaba en los mercados. También fue el turno de Kip Kekhaf, quien también tuvo la oportunidad de dar su último show antes de irse a su gira a los Estados Unidos. Pobrecito, se ve que todavía sigue traumado con Tami, aún la tiene presente en sus canciones, le sigue dedicando sus canciones a su ex. Que buen amigo, a pesar de que John no esté presente, siempre le mencionan sus canciones, le pido un aplauso, un grito para John Valverde en sus páramos. Kip Kekhaf se emocionó tanto que se lanzó entre el público, todos se pusieron locos y le subieron enseguida a Kip Kekhaf. Kip Kekhaf de vuelta al escenario. Kip Kekhaf de vuelta al escenario. Jaja, hasta la billetera le sacaron pero estaba sin dinero. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like.